Lamentablemente sufrimos dos robos en menos de tres días. Uno fue el lunes a la madrugada, donde bueno, roban una parte, que después por ahí si querés lo mostramos, roban una parte, en la cual podíamos seguir funcionando. ¿Pero qué te roban? ¿Cables? Todos los cables y la caja, ¿no es cierto? O sea, ¿el primer robo qué fue? ¿Es la bajada alta? Sí, 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 es la bajada alta. Todos los cables que están por el aire, el tendido aéreo. Sí, y tenemos trifásicas nosotros, así que son cables específicos, ¿viste? Y como no era más, ayer a la madrugada sufrimos el otro robo, en el cual quedamos completamente sin luz. Ustedes le robaron primero los cables. ¿Con esos primeros cables que le robaron, ustedes podían seguir funcionando o se la arreglaban de alguna manera? De alguna forma, el electricista vino, o sea, pudimos seguir trabajando y hacer el llenado. Pero ya hoy es imposible. Y hoy les robaron todo. Vemos aquí, estas cajas fue lo que se robó hoy. Claro, esto fue lo que hoy se robó a la madrugada, que lo que no se pudo hoy eran registrar las cámaras, porque nosotros tenemos cámaras, pero al robarnos los cables de luz, se cortan las cámaras también. Entonces, tampoco tenemos ese material. Pero bueno, evidentemente también es gente que conoce, porque en el primer robo se le puso como un tornillo específico para que no se pudiera seguir, y sin embargo han venido con una llave y lo abrieron. Ustedes indicen que hay algo de conocimiento. Fíjense cómo está con alambre de púas, las medidas de seguridad que han ido tomando ellos para que no se trepen, igualmente roban.